Es una mente, la verdad que triste, porque veníamos haciendo bien las cosas, ahora yo creo que tuvimos desatenciones, como pasa en el fútbol, pero bueno, desatenciones que ahora nos costaron el resultado y pues no hay más que trabajar, levantar la cabeza, seguir haciendo lo mejor para cada partido estar mejor y bueno, ahora esperar el día miércoles y Dios quiere otra revancha. Ahora como te decía, 45 minutos que tienes en el segundo tiempo, ¿cómo te sentiste estar de nuevo ahí en la cancha? Bien, bien, la verdad que bien, me sentí a gusto, lo que estaba yo ahora mejor pidiendo también un poquito más de minutos, ahora se dio y bueno, la verdad en sí no pudimos hacer mucho porque no hubo así que llegadas claras, ahí nada más entre veradas nada más, pero te digo, esperamos que caigan las oportunidades para que caigan los goles. ¿Cuál es la exigencia que tiene este grupo de jugadores del equipo de Venados al venir de dos derrotas consecutivas en el ascenso? Nada, salir adelante, salir adelante yo creo que fue lo que caracterizó al grupo, esa fortaleza mental que tuvieron en el torneo pasado, que se salvaron del descenso, esa fortaleza yo creo que hay que implementarla ahora, en estos dos partidos que se perdieron ahora al hilo y bueno, tratar de dar la vuelta, platicar en estos días a ver qué está pasando y bueno, como te digo, la mentalidad, cambiar la mentalidad a la que tenía en el torneo pasado, que era que se rompían todos por un partido y bueno, ahora hay que volver a hacer eso.